Entre amigos, aquí está la distinta dama de la comunicación, Sara Suérez. Gracias, señor. Bien. Bien. Hala algo, señor. La distinguida señora de la comunicación. Será una señora de la comunicación, que es una niña en edad. Ahora, tú ves bien. Muy bien. Me gustó. Gran profesional, Luisa Vargas. La niña. De noche, la bebé. La bebé. De noche, la bebé. Te veo siempre. Ay, gracias, mi corazón, bebé. Estamos entre amigos aquí. Sí, sí. Te vi anoche, sí, anoche. Con un joven muchacho ahí. Sí, sí, hay un staff bastante animado en noche, la bebé. Y hay una buena sinergia energética dentro del escenso. Y mi hijo, Pedro Javier, que está aquí con nosotros. Ay. No, pero se oye, papi. No, pero yo estoy encantada porque Pedro Javier, la verdad, que ha traído unos frutillos aquí. Que eso es una cosa tan hermosa a tus hijos. ¿Le podemos dar una ayuda a ustedes dos que están solas? No, no está bien así. ¿Oye, ya usted se acaso otra vez? No. Ahí me dijeron una vaina por ahí. No. Y ahora estoy loco para decirlo. ¿Puede decirle en confianza? ¿Puede decirle en confianza? ¿Puede decirle en confianza? No. No. No, no creo. Eso fue el trámite de prueba. Hay muchas transmisiones de pruebas por ahí. Pero muchas transmisiones de pruebas por ahí. Pero nada certero y nada real porque como vivimos en el mundo de la televisión, el espectáculo, muchas señales de humo, lo que son esos señales de humo. Marita, pero te ayudé porque lo que dice yo sé que no. Lo del carro es mentira. Lo del carro. VM. VM. Pero no es ella. No. Ay, no. Yo he tenido mucho VM que lo he comprado yo y de todas marcas. No, yo tengo mi Subaru, mi Tri-V. No, 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 no. Es el nombre. Es el nombre del hombre que lleva VM. VM. No. No, eso es del mundo. Eso es del mundo. Eso es un espíritu libre del mundo. BMW, tremenda marca. Dios, gracias. Habrá remesares. Fuerte. Ahora se muestra. Tremenda marca. Mire, ¿ustedes creen que la relación por interna funciona? Ustedes que son mujeres que tienen la fórmula de vida civil. Alguna le ha funcionado. No, alguna le ha funcionado. ¿Pachapeo se utiliza, sí? Mira, hay una estadística básicamente de las redes sociales ya pagas con lo que llaman club de redes sociales para bachelors. ¿Para quién? Bachelors, para los solteros. Los solteros profesionales, tanto como eHarmony, como el Just for Lunch, que están a nivel de redes sociales y otras redes sociales para tener pareja, han determinado y se ha hecho un estudio que el 35% de las parejas actuales, hoy en día, 2015, el 35% de las parejas que se casan tienen una conexión, un vínculo y un abordaje por internet. ¿Qué beneficio tiene una relación por internet? Es que a veces no es cuestión de beneficio, es cuestión de situación. Porque fíjate, por ejemplo, no podemos encasillar en cuando tú te consigues a una persona por internet. O sea, hay relaciones que necesariamente... ¿Usted ha tenido dos ni dos relaciones a pretener? No, no, yo no. A mí me gusta la cosa en vivo, inclusive los programas en vivo. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, hay personas que por un asunto de situación tienen que durar un tiempo de la relación vía internet. ¿Qué es un asunto de situación? Porque por alguna razón de trabajo, uno de los dos de estudio está fuera del país... ¿Y cómo se da cariño? ¿Cómo te te daba cariño? Necesariamente... Espera, tú debes saber. Fote y vaina. Tú debes saber. No, yo no sé. Tú debes saber. ¿Usted ha utilizado la derecha en eso? No, ni la izquierda. ¿Qué es eso? Pero, por ejemplo, las personas se confunden y piensan que solamente se habla de relaciones en internet cuando es para un asunto de chapeo. A veces se consiguen relaciones por internet. Pero a veces tú ya tienes la persona y por el Internet puedes mantener la relación. Se tienen que separar. Luisa, ¿tú has tenido algún contacto de algún enamorado por Internet? Es que el Internet lo abarca todo. Cuando decimos que, ¿a qué beneficio le sacamos una relación con Internet? Entonces, ¿qué beneficio le saco yo a comunicarme con mis familiares, con mi madre, con toda mi familia que está fuera de aquí, de este país? Necesito utilizarlo. Eso no da gusto. Pero da gusto porque tú conoces el estado en que está la persona. Él dijo gusto y tú dices gusto. No, el gusto viene del gusto. Porque para tú tener un buen gusto es porque tú tienes que gustarte mucho lo que estás haciendo. Ay, no, no, no. Ustedes dos que son mujeres del gusto, vayan a ver. No, pero las relaciones por Internet funcionan si usted tiene la madurez para hacerlo. Porque, ¿qué funciona? Tener una relación simplemente orgánica sexual. Más allá. Para eso mejor pago a una persona. Le pago algo para poder satisfacer mis necesidades. Pero tú no tienes que pagarme a mí. ¿Para qué te permites eso? Yo vuelvo y pregunto. ¿Qué otro beneficio tiene una relación por Internet? O sea, que él en Nueva York y tú aquí en República Dominicana o viceversa. ¿Qué beneficio? ¿Qué no se ha mandado dinero? Ahí es que va. No, es que no. Pero el Internet te da la oportunidad de comunicarte todos los días con esa persona, de enviarle fotos, decirle, mira, yo estoy aquí en el programa, de tú ver en video. Yo no sé, ¿qué es lo que está haciendo? Yo no mando fotos ni me dejo tomar video de nadie. El que crea conmigo, yo, pide esto. Porque eso ocurre con otras personas. Sara, tú nunca te hayas tirado una foto íntima. No, no te voy a hablar de eso. Ay, 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 ay. ¿Ni como Adán y Eva? No, porque a mí nadie me va a chantajear después. ¿Eh? Que ponga, que suba el video contigo. No, no, porque la... Te pasó una ahí que anda demandando, uno que era pelotero y es mentira. ¿Cómo así? Hablando de pelotero. No, porque no es una entrevista a mí. Ah, me caigo. No, no, no. Que yo se llamó... Ay, no, no, pero se está bueno, espérate. Que el tocario es el tiempo que terminamos esa relación. El punto es que yo conozco parejas que hoy día son parejas estables. Exitosas. Que vi en el mundo fuera del país y se conocieron por internet. Sara, ¿qué tiempo tú tienes que estar fuera de la red del Guto? Estamos hablando de las redes sociales. Del Guto, el hijo. Redes sociales. ¿Y qué te pasa que yo estoy fuera de las redes sociales? Oh, me gusta. O sea, pero tú no... Cuando yo me como algo que a mí me gusta, yo me estoy disfrutando. Eso es un gusto para mí. Sara, esto es una emboscada, Sara. Tú te embarazas con una pizza. Pero si yo me embarazo de nuevo sería nieto. Porque para qué yo me quiero embarazar de nuevo. Sara, esto es una emboscada hacia ti. Ay, Dios mío, Sara, que fuerte. Amor, es que si tú no le sales de abajo fuerte, esta patana no es fácil. No, no, no. Es decir, Sara es de las pocas mujeres que a mí me ha salido. De abajo. ¿De dónde? Del gusto. Del gusto. Del gusto. Loli, contrólala. Luisa, Luisa, la edad tiene que ver con esta sintonía cibernética. Para nada. La edad tiene que ver con lo que es la movilidad y la facilidad de tú comprender los métodos para comunicarte. Pero lo que tú recibes, la emoción que tú recibes de estar comunicada con un familiar o con un amado, con una amada o con amistades nuevas, es lo mismo. No hay edad para los sentimientos ni las emociones. Bueno, he visto en el centro de internet que van jovencitas. Ay, pero hay una cosa que se llama el poteo, que es por encima del chapeo. ¿Qué es lo que el poteo? El poteo, señores. Eso es un stripper. Es un stripper vía internet donde ella simplemente se deja grabar del cuello para abajo. Tú pagas, no porque eso es algo viral. Tú pagas y te hacen un stripper de 10, 15 minutos y hacen de todo. ¿Cómo de todo? Y también la tuya de identidad. ¿Tú quieres ver? Ponga ya la casa de wifi para yo decirle a mi madre. Ay, mi madre. Hay dinero, una cuenta. Lo que pasa es que el internet ya es una economía aparte. Una economía aparte. La gente está haciendo su comunión. Hacen de todo, del cuello para abajo. Ella no le importa porque su cara no está saliendo. Y hacen de todo. Y yo puedo verlo en mi casa. Ay, mi gente de la alta, gracias a Loli. No, yo no, Loli tiene más experiencia en eso. Ay, Dios, tanto. Luisa, tú dejas que tengan tu foto. Un compañero que tú tengas. Esa aberración sexual. Que no se te vea la cara. Tú dejas que tengan tu foto. Lo que pasa es que hay que dejarle espacio a la imaginación. Antes no existía la cámara de fotografía ni el video y todos éramos felices y teníamos muy buenas relaciones íntimas. ¿Por qué dañarlo? Tú eres una mujer que vive de la imaginación. No, yo vivo de la realidad. En el momento. Entonces, para no salirme de mi realidad, ¿para qué necesito foto y video? Es su recuerdo. El que vive de recuerdo vive del fui. Y aquí ninguna vivimos del fui. ¿De dónde? ¿Qué vivimos? Del fui. De verdad, yo fui, él fue. Yo fui, él fue. No, déjense de eso. Hay que vivir en presente. No se deje tomar foto ni video. No viva del fui. Viva del presente. Señores, señores. Ella nos ha llevado todavía. Claro que sí. El color, el color y los ojos de ella. No van nada con fui. De aquí, ¿no? De Luisa, una blanquita. Sí. Yo nunca paraba a escuchar las palabras fui de Luisa. Pero el fui, señores, del pasado. Sí, sí. Yo fui tan cosa. Sí, yo fui, yo sé. Yo fui lo otro. El que lo quiera coger en doble sentido, cójalo. Porque tampoco de eso se vive, por un momento determinado, pero la gente se cae. ¿Tú conoces pareja, Luisa? Pareja de esposos que se han conocido a través de las redes. Muchas. Yo también. Muchas. Inclusive tengo una historia bellísima de mi comadre. ¿Cuál es la comadre suya? Que tiene 25 años, casada. Y en aquel entonces las redes sociales, a través del internet, no tenían tanto agua. No, pero se fue del primer periguallo. Fue a través de cartas, que es las redes de aquel entonces. Ay, Dios mío, por cartas. Señor, ¿ustedes acuerdan de las revistas Cosmopolita? Tentó esa revista que tenía atrás y que los mensajitos. Y escríbeme, yo soy de tal sitio. Pues a través de eso, 25 años casada. Y su hija, arquitecta, también, pues a través de redes sociales. No, y los nietos vendrán también. Y los nietos vendrán también. ¿Sabes qué? Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. En la seguridad. Con el tema de las redes. Es por el asunto de seguridad. Hay muchas, yo me los sé arreglar. Si tú quieres, tú me dices, Sara, arréglate el pelo y yo me lo echo para acá. Es de ella, es de ella el pelo. ¿Por qué lo compré? Por si acaso, es de ella. Pero yo te lo quiero agarrar. Oye, ¿tú le quieres comprobar si yo tengo atención? ¿He visto? No, yo no, yo sé que no, pues yo lo alado. ¿El qué? ¿Tú alado? ¿Tú lavacabezas? Alado. Hermano, el lado. Hay que tener mucho cuidado en el sentido de que ahora tú sabes que hay mucha perdición. Mucha. Hay muchas cosas negativas en las redes. Y por ejemplo, en el caso de las muchachas. Sí, yo estoy aconsejando a... En el caso de las niñas, necesitas así bonitas como Crisana, pero no es un Javier. Hay niñas que... Eso no se ve en las redes, ¿no? Que se dejan llevar. Eso hay en vivo. Hay niñas que se dejan llevar. Me siento como apocadada. Te dije que eso era una emboscada. Hay niñas que se sienten... Déjame darle este consejo a las muchachas que no saben. Tú en América típico. Oh, my God. Hay niñas que, por ejemplo, se dejan llevar de viejo así como este señor. ¡Ay, lo dijo! ¿Te gustó, Loli? Lo dejan llevar de muela que le dan por internet y que mira que yo... Se dejan tomar fotos, videos y una serie de cosas y después quedan enganchadas. Muchachita, no le hagan caso a caballeros de esa edad. Ni de esta. Hay que tener cuidado. Ay, pero yo tengo un besito todavía. No, contigo hay que tener cuidado también con esa edad tuya. Porque sí, porque esa es una edad muy, muy fervorosa y muy cosa. Yo tengo 29 años casi casi, Linda. ¿Usted cómo es? ¿Tú estás joven o no estás joven? Estoy heavy, pero no los mellos si están en esa edad fogosa. ¡Ay, padre eterno! Nelson Luis también. Hay que tener cuidado. Principalmente deben tener mucho cuidado. Mira, y algo importante con lo de la seguridad, señora. Todas las personas que están publicando en redes sociales su vida, los impuestos, el departamento de los impuestos de Estados Unidos, la Reserva Federal, está tomando lo que llaman el Incontaxi, está verificando sus redes sociales. Ay, que yo estoy sola con dos muchachos, me está llamando que me traje. Y una foto, mi amor, en Bávaro, bellísima, la están verificando. ¿Se toca poner el chapío por internet? La están verificando. Igualmente, para la toma de, para sacar, no, para sacar visa, te hacen una investigación por internet. Luisa, tú tienes los ojos bellos. Ay, gracias. ¿Qué es? Color miel. Miel. Bien. Y otra cosa para seguridad, si usted no está seguro de esa persona, los datos, todo está en internet. Busque una oficina de investigación que hay gratuita, hay portales de investigaciones gratuitas. Luisa, tú no tienes necesidad de besar a un hombre. Beso todos los días. Pero no es arraba, arraba. Pero y eso es te... A mí, yo me beso. ¿Cómo tú te besas? Si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Pero tú, o sea, lo que te digo es tú, sale la boca a un hombre. Hace tiempo. Es que eso no es una necesidad, eso es una opción y una decisión que uno toma. Yo no nací... ¿A ti te gusta la piel morena? Me gusta la piel. Claro. Sin importar el color, porque... ¿Cómo tú estás de chuleo, de novio? ¿Tú estás sola? Yo estoy con la vida. No, es que uno nunca está solo. Uno siempre está rodeado de personas, lo que pasa es que uno tiene la opción o la decisión de estar con alguien y pues... Tú sabes que tú eres una de las comunicadoras más completas, Santiago. Sí, se está yendo en muelas. Yo estoy... ¿Qué tú opinas de las relaciones amorosas aquí locales, pero de nivel de edades? Por ejemplo, 40, 28, 40, 25. Yo lo que entiendo es que nuestro país, como otros países de Latinoamérica, tiene que revisarse... Es la opinión suya. La mía. Tiene que revisarse porque nosotros, y me voy a tomar esta atribución y muy responsable, estamos en una cultura de pedófilos. Porque aquí todos los hombres adultos de edad se buscan muchachitas por debajo de los 15 años. Es más, debajo de los 18, usted está en pedófilo, es un pedófilo. Debajo de los 18... Su respuesta, la suya, es la suya. De 40 y 25 años. No, si es, por ejemplo, 40, 25, el amor no tiene edad. Pero hay que entender una cosa. Una juventud, una niña o un niño que todavía no tenga ni físicamente desarrollado, ni emocionalmente esté desarrollado o maduro, no puede estar con una persona madura. Pero voy a decir una cosa. La voz de la experiencia, se hará suerte. No, que eso también está pasando mucho. Si el hombre tiene una buena posición económica, la primera que se lo tira encima es la mamá. ¿Y qué te quiere? ¿Y qué te quiere? Es una cultura que estamos desarrollando de pedófilos. Y después nos quejamos. Utilizan los hijos, utilizan las hijas. Y lo utilizan por redes sociales también. Hay personas que tienen redes sociales. Ah, pero es que los padres están asegurando su futuro, señores. Y su futuro está en la hija, déjalo así. Pero tú tienes hija, yo quiero ver que tu hija tenga 16 años, a ver si tú vas a pensar así. No, con 16 no. Mentira, eso es mentira, tú no lo hagas. Venga acá, mija. Eso no es así. Venga acá, Jellín. Venga acá, ven, ven. Venga acá. Venga acá, ven acá. Lo que pasa es que nosotros somos muy permisivos. Yo te aseguro que no. Muy permisivos como pueblo y como sociedad. Cualquier hombre que tenga dinero y tenga un hijo joven, niño, que me avise para que negociemos esto ahora. ¿A que no? Bueno. Ahora es más fácil. Esa es la bebé mía para la gente que está viendo el programa. A los 25 años va a tener su primer novio. Ah, ¿y de Maca? A los 25. Hasta ahí dice que no. Este no, este yo lo tiro a la calle ya cuando tenga 18. Oye, 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 que machismo. En la cultura. Tiene que aprender. Sara, Sara, fíjate que eso lo manejo yo. Es que el asunto del machismo. 15 y 13. Es que... Eso lo manejo yo. En la cultura. Hay un tema de machismo que también nosotros tenemos que ir corriendo poco a poco. Y no lo digo por esto que Pedro acaba de decir, sino porque a veces a los muchachos desde chiquitos le aplaudimos. ¿Cuántas novios tú tienes? Ah, sí. Cuatro. Así es mi machito. Así es mi machito. Hablando con dos mujeres. Que aparecieron con Culebro. Y el diablo. Ah, pues era el lenguaje interno que estaba. Sara, yo creo que... Y el novio está viendo el programa. No, y tiene novio allí. Pero tendrá que... Hubo uno de ellos que me dijo que estaba solo. Luego tiene novio. Sí, pero hay uno que no. Pero es un método de defensa que utilizan los hombres. Hacerse lo más fuerte, lo más hábil, lo que tienen más. Porque es que el hombre, que no puede con una mujer, entonces recurre a muchas mujeres. Eso es lo que pasa. Porque ya que hay cinco al final, ¿verdad? No, que eso es lo que más jodido. Yo lo que entiendo es que hay que tener mucho cuidado, inclusive, cuando tú recibes una foto de una tipa muy linda. Espérate en el son. Tú recibes una foto muy linda de una tipa. Y ella dice, hola, yo soy fulana. Eso es mentira. Eso se la robó en algún sitio esa foto. Está poteando. ¿Cómo le llaman eso? ¿Poteo? Poteo. Exactamente. Y el hombre de la estúpida hasta le manda dinero y de todo pensando. Qué becha paña. Y por favor, las personas que están en redes sociales tienen vínculos emocionales en redes sociales. No sea tonta. Investigue a través de las redes sociales, así mismo como usted lo conoció o la conoció. Hay métodos, hay blogs, hay agencias gratuitas de investigación por identidad. Hay bandas por internet, hay trata de blancas, hay una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado. Hay tráfico de niños, hay tráfico de todo. Realmente hay que tener cuidado. Inclusive sucedió con una situación muy allegada a mí y a mi familia y es que a veces se roban también la identidad y la fotografía de una persona ya fallecida y le arman un perfil y el hombre de estúpido comunicándose con una persona que no existe con otro nombre. Son muchas cosas, es horrible lo que sucede. La voz de la experiencia será suerte. Miren, quiero al final decir lo siguiente. Estas dos mujeres, damas, que tenemos en el programa son parte de la perfección de la comunicación de Santiago y el país. Gracias. A todas las adolescentes que están incursionando en estos medios de comunicación en Santiago, que la gran mayoría se basan en tetas, cabellos y nalgas. Por favor, presten atención a la experiencia de parte de las dos comunicadoras más completas que tiene Santiago. Guau, gracias. Y lo digo esto con todo respeto y con toda autoridad. Sara Sued y Luisa Vargas son completas. Usted la tira donde quiera y donde quiera va a salir bien. En una tarima, en un escenario, en una maestría de ceremonia, en una animación. En los que usted le dé la gana, usted la tira y van a caer parada. Eso vale mucho. Así que deben de prepararse las mujeres de tetas, nalgas y cabellos. Sí, porque eso pasa. Bueno. Eso pasa. Nueva generación. No, se tiene que bajar. Se tiene que bajar. Y no es que están viejas, sino veteranas. Eso me gustó. Mezclando tu música favorita. DJ Pachanga. Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida, el hombre que soñabas tenerte, desde que tú eras niña. Y a quien has sabido esperar, con tu cara de inocente, querido.